Así es, y estamos contentos y felices porque viene más guapo que de costumbre, René Tamayo, vienes acá bien como que, ¿a dónde vas? Gracias, ¿qué te tomas? Pues aquí estamos, mira, siempre presentando moda, me encanta esta sección, la verdad, porque siempre traemos cosas nuevas. Bueno, gracias al apoyo del equipo y al staff de este fabuloso programa, que siempre nos sigue en la corriente. A ti hay que seguirte en la corriente porque tú sabes bien para dónde va. Ah, pues muchas gracias. Pues mira, vamos, ¿qué te parece si damos inicio? Es una moda espectacular, ahora sí que como las grandes capitales del mundo. No le pide nada a Dolce & Gabbana, a todo lo que viene siendo Roberto Cavalli. Mira, aquí nos fuimos a tocar otra vez la puerta de un gran diseñador que es Genaro Vidal. Este joven diseñador me encanta porque no le tiene miedo a los cambios, a innovar, a los retos. Nótese aquí el detalle de un traje en azul aqua. Es espectacular porque definitivamente si llega un chavo vestido de esta forma al antro, créeme que se va a llevar, aparte de que las miradas de todo mundo, los suspiros de dos que tres chicas, ¿verdad? ¿O tú qué opinas? No, yo opino eso. Yo opino que definitivamente lo volteo a ver. Para las que les gusta así, hombres que se cuiden y todo el show, pues da súper bien. Es que aparte si tuvieran la cara también de tus modelos, porque ahí sí es donde las caras también tienen mucho cara. Sí, sí, la verdad sí tienes razón. Yo me fico mucho en la cara. Ajá, aquí estamos viendo a Marco que luce este concepto de tres piezas. Todo, todo es diseñado por Genaro Vidal. Es una nueva colección impresionante que cuando yo la vi le dije préstamela porque tengo que presentarla como cada mañana. Y aquí estamos viendo otro chico, ¿verdad? Pero aquí estamos viéndolo ya sin saco. Es una camisa en algodón, confeccionada de algodón. Tiene todas las tonalidades del gris y del azul. Y notes el detalle de la corbata que le da ese sello, ese toque muy distinto, ¿verdad? Que si le trajera nada más la pura camisa o con un jeans. ¿Eso dónde te lo pones, René? ¿Para dónde vas con ese toque? Mira, con eso puedes ir al cine, puedes ir al teatro, puedes ir al cafecito, a una fiesta. No sé qué te gusta. Imagínate una fiesta a la orilla de la playa, ¿verdad? Con sandalias, se va a ver espectacular. ¡Guau! Y sales ya de todo el protocolo aquel de que tienes que ir en playa khaki con blanco o irte a una disco siempre vestido de negro. No, esas son precisamente algunas tendencias, propuestas se le llama. Son propuestas de diseñadores que tú sabes si las tomas o, por ejemplo, a lo mejor yo no soy tan decolorido, pero me lo voy a hacer puesto con un jeans, ¿verdad? En este caso estamos viendo a Misael, que también trae un concepto muy padre, porque notas el detalle de la camisa, cómo sobresale el concepto de los puños y del cuello y así puedes jugar con esta camisa, ¿verdad? Que es un color de supermoda, ¿no? Este concepto de lo que es el color flamingo, un poco rosado, ¿qué te gusta? ¿Qué color le podrías poner a este color de camisa? ¿Cómo se le llama? Pues yo le llamo flamingo, porque aquí también ya lo ponemos en el concepto del pantalón y también combina muy padre, porque notas el detalle de lo que vienen siendo las vistas en el cuello, ¿verdad? Y los puños, que es precisamente el mismo tono del pantalón y da un contraste muy interesante, ¿no? O sea, ya pues con todo este paisaje y toda esta locación que usaron aquí nuestros compañeros camarógrafos, siempre tan creativos, ¿verdad? Y tan espectaculares. Obviamente, ¿verdad? Pues la colección fluce, como ahora sí que dije al principio, como las grandes capitales del mundo. Sí hay que ser atrevidos, porque de repente nos estamos siempre así como estancando en unos mismos tonos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo a Abel en el concepto de los colores, lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, puedes traer una camisa clarito, pero le puedes combinar un pantalón, un saco azul, ¿verdad? O el saco puede ser un poco rosado y el jeans, o el caso es que juegues con todas estas tendencias. A mí me encanta este diseñador, repito su nombre, es Género Vidal. Pueden contactarlo por medio de nuestro Facebook, ¿verdad? O en artamodelos.com, ahí nos hacen un link a nuestro correo electrónico y con muchísimo gusto le podemos pasar todos los datos de este diseñador, porque de eso se trata esta sección, impulsar, apoyar, resaltar el trabajo de los diseñadores, que créeme que le invierten muchísimo, porque no cualquiera va y compra telas y telas y se pone a crear, ¿verdad? Un concepto, porque de repente puedes traer un pantalón de una forma y un saco de otra, ¿no? Aquí todo es una línea completita, ¿verdad? Que si tú la ves en una pasarela, un modelo tras otro, sigue una secuencia fabulosa, tanto en texturas, colores, detalles, ¿verdad? Lo que estábamos viendo de cuellos, puños y demás, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante traer este concepto de este diseñador, que aquí, como cada mañana, le hemos dado un impulso fantástico, ¿no? De hecho, le está muy agradecido, dice que les manda todas las gracias del universo, porque le ponemos el link del video y todo su inbox, ¿verdad? O sea, en privado me dice, Renesito, muchísimas gracias, qué bonito segmento. Pues continuamos, ¿qué te parece con más moda? Ahora, damitas. Tenemos damitas, damitas, tenemos un concepto también de lo que viene siendo verano, ya sabes que entramos al verano hace como dos, tres días. Sí. ¿Reconoces esta ropa? No, nunca la he visto. No quiero que la reconozca. Sí, verdad que sí, está muy suave, a mí me encantó, porque, pues mira, la verdad, todo el concepto asimétrico que tiene a los lados, no sé, como que juega mucho con la figura, te resalta. ¿Tú crees que si una mujer que no tenga mucho pectoral... ¿Ve cómo se le ve? Sí, definitivo. Me lo compraré yo. Y lo tienes que lucir en el próximo programa, porque está muy padre todo el concepto, es un vestido corto, como ustedes lo pueden apreciar, ¿verdad? Es cómodo porque la textura se adapta a cualquier tipo de figura y el concepto de lo que viene manejando todo lo que viene siendo los hombros, los costados al lado de la cadera, pues hace como que se vea más delgadita, ¿no? La modelo, ¿cómo la ves? Sí, aparte está hermosa. Y sobre todo marcando la figura, que es lo que todas queremos. Así es. Entonces, estábamos jugando con todo este concepto y me gustó, mira que estamos viendo a Jessica, ¿verdad? Sí es Jessica, a ver, déjame verla. ¿Quién es? Ajá, sí. Sí. Ah, no, es Ana Karina, perdón, Ana Karina, Karina, hermosa, le mando un besito desde aquí, pero se está haciendo como un poquito de sombra en su rostro, por eso no lo ubicaba. Es Ana Karina y trae un concepto muy interesante, anda vestida, por qué sé decir, con un pantalón muy leggings, ¿verdad? O sea, es como que pegadito, se ve muy bien. ¿Los leggings todavía pueden usarse deliberadamente? Sí, 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 definitivamente sí, sobre todo aquellos que son un poquito más de transparencia o que, chécate, que tenga un poquito de, que tenga más algodón, ¿verdad? Que polieste, porque acuérdate que el calor es para texturas naturales, ¿no? Todo lo que sea lino, algodón, etcétera. De hecho, los caballeros debemos usar calcetines confeccionadas en algodón precisamente para soportar el clima, ¿verdad? Y pues que no vaya a haber ahí alguna infección en los pies. Entonces, todo lo que sea algodón, en pantalón, en blusas, lo que estábamos viendo hace ratito en cuestión de caballeros, que yo estaba viendo las telas que eran confeccionadas en algodón, dije yo, perfecto, le pongo un 10 a este diseñador. Y aquí, pues, Ana Karina se ve increíblemente hermosa. Y aquí estamos viendo a Kenia, ¿verdad? Hermosísima también con un vestido, siguiendo con el mismo concepto al anterior, que hace resaltar, porque mira, si aquí hubiera un poquito más de, no sé, ¿qué te gusta? El abdomen un poquito abultado, el concepto de esta tela, ¿verdad? Tela sobre tela, le hace ver una figura más estilizada. Entonces, eso es un buen truco de que usar a los diseñadores, precisamente, para cuidar aquellos detallitos que las mujeres son tan especiales, que dicen que de repente, oh, es que mi cadera no me gusta, o se me traigo el estómago un poquito inflamado, etcétera. Y usando un vestido de esta magnitud, definitivamente no se te va a notar nada. A mí me encantaron definitivamente los tres vestidos o los tres conceptos que sacamos de dama. También llámenos o búsquenos en Artomodelos y les pasamos el contacto directo si realmente les gustaron esta propuesta de estos diseñadores. Exactamente, René. Muchísimas gracias por toda la información. Y también tenemos un agradecimiento muy especial a una maquillista que nos sigue, nos busca y nos apoya, que ella es Claudia Pozos. Ahí que estamos viendo, ella siempre hace resaltar esas facciones espectaculares con la magia de los pinceles, en todo el concepto de sombras, pestañas, labios sensuales y carnosos. Y también en el cabello le da un matiz así como muy natural. Ahí están los contactos para que la pueda localizar. Es una excelente maquillista y está siempre en los mejores eventos como debe de ser. Exactamente. Esperemos que un día la traigas para que tenga un poquito de maquillaje. Claro que sí, sí, sí. Es medio tímida, pero sí la vamos a invitar. Sí, hay gente muy talentosa que de repente sí les da un poquito de pavor las cámaras y los micrófonos, pero sí con mucho gusto le doy tu invitación, le paso tu invitación. Muchas gracias René, pues los datos de René estuvieron apareciendo en pantalla, recuérdanos la página de internet artemodelos.com. Así es. Ahí van a encontrar toda la información necesaria. Muchísimas gracias René. No, al contrario, qué hermosa, gracias a ti. Te esperamos la próxima semana y nosotros vamos con Javier. Gracias.